La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española se ha reunido en Madrid durante tres días. Unas jornadas de trabajo en las que han estudiado un documento sobre el acompañamiento a mayores y la preparación de la fase diocesana del sínodo convocado por el Papa. Buenas noches. Los obispos españoles preparan ya la visita adlimina de diciembre y han mostrado su solidaridad con los habitantes de La Palma tras la erupción del volcán. En titulares. El jueves 30 de septiembre y les contaremos cómo evoluciona la pandemia en Castilla-La Mancha en una semana en la que los positivos por COVID han bajado en las residencias de mayores. La incidencia de la quinta ola ha centrado hoy la Comisión de Bienestar Social en las Cortes. En la actualidad local les contaremos que las obras de la bajada del barco están a punto de finalizar y el tráfico en una de las principales salidas del casco histórico se reanudará el lunes. En la senda ecológica aún continúan los trabajos de recuperación tras el paso de la daca. En pocas horas el Festival de Música del Greco vuelve a levantar el telón en una edición que tendrá a Alfonso X como protagonista. Mañana San Pedro Mártir acogerá el concierto del Cuarteto Trifolio. Hemos hablado con ellos. Es el mayor registro de fotografías de un mismo autor en la época. El blog Toledo Olvidado nos invita a conocer la ciudad a mediados del siglo XIX gracias al talento de Eugène Sebastri. Comenzamos. Los obispos españoles preparan ya la visita al Límina que comenzará en diciembre. Durante tres días la comisión permanente de la conferencia episcopal en la que participa el señor arzobispo de Toledo ha estudiado un documento sobre el acompañamiento a mayores. También han debatido sobre temas de actualidad como la ley de educación y el derecho a la objeción de conciencia en la eutanasia o el aborto. Las diócesis españolas ya están preparando los informes oportunos que presentarán ante el Papa Francisco con ocasión de la visita al Límina Apostolorum que comenzará el próximo mes de diciembre y se desarrollará en diferentes tandas. Esta ha sido una de las cuestiones en las que se ha trabajado durante la comisión permanente de la conferencia episcopal que se ha celebrado esta semana en Madrid y en la que ha participado el señor arzobispo de Toledo. En el ánimo de los obispos y de la Iglesia Española ha estado el sufrimiento de los habitantes de La Palma. Para ellos han tenido palabras de acompañamiento en estos momentos de zozobra. Esa cruz que vimos derrumbarse cuando caía la torre, el campanario, el templo entero de un barrio pues adquiere un significado singular porque de alguna forma la luz del misterio pascual, del misterio que une la muerte y la vida aparece aquí también como una humilde propuesta de sentido y de trabajo solidario que desde la Iglesia queremos vivir y ofrecer. El secretario de la conferencia episcopal se ha referido a otros asuntos de actualidad que han estado en el debate de los obispos españoles. La situación de la enseñanza de religión en el nuevo currículum, la objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios ante la eutanasia o el debate abierto sobre la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID. ¿Por qué no se registran los que están dispuestos al aborto o a la eutanasia? Si la razón, como se dice, es una razón que no quiere entrar en disminuir para nada la objeción de conciencia sino que solo se quiere organizar el servicio. Una persona tiene su derecho, sin duda, pero al mismo tiempo ha de situarse en la relación, en la convivencia de la que participa y desde ahí caer en la cuenta de que se le puede exigir, igual que se le puede exigir a alguien para subirse a un avión. El inicio de la fase diocesana del sínodo convocado por el Papa Francisco prevista para los días 16 y 17 de octubre y la elaboración de un documento de apoyo y trabajo con los mayores han sido otros temas tratados en estos tres días de trabajo. La comisión también ha sido informada de la reunión mantenida hace unas semanas en la propia sede de la conferencia en la que estuvieron presentes los miembros de la Comisión de Protección de Menores de las diferentes diócesis españolas. En su comparecencia ante los medios, el secretario de la conferencia se ha referido también a la carta remitida por el Papa Francisco a la Conferencia Episcopal Mexicana y a las repercusiones que ha tenido por parte de diferentes medios de comunicación y dirigentes políticos. No quiero hacer juicios desde titulares de periódico, me lo aplico a mí mismo también. Yo no quiero hacer juicios de intenciones. Lo que sí que insisto es la apreciación, esto ya reconozco que ya es una valoración o un juicio, de que estas declaraciones se han podido hacer sin leer la carta completa. Monseñor Arguello ha pedido en esta cuestión que se lean los escritos del Papa Francisco antes de lanzar valoraciones y titulares que pueden no reflejar lo escrito y dicho por el Papa. La patronal critica la subida del salario mínimo interprofesional aprobada por el Gobierno. Los empresarios aseguran que no es el momento para poner en marcha esta medida cuando muchas empresas tratan de salir de la crisis post-Covid. Tenemos que empezar a ver que un trabajador que la empresa paga por el 1.800 euros cobra 1.100 euros. Entonces es lo que tenemos que empezar a ver, si estamos en el estado del bienestar o estamos procurando el bienestar del Estado. Estas son las cosas que hay que poner, no solamente el modelo empresarial, que sí, que estamos de acuerdo, que seguramente pueda ser mejor, pero también creemos que pueden ser mejor otras muchas cosas. ¿Y por qué tenemos siempre que empezar nosotros? Hace unos días era UGT la que reclamaba un cambio de modelo empresarial y la patronal aboga por un cambio de modelo impositivo. Aseguran que el Banco de España estima que con la subida del SMI, 150.000 empleos podrían estar en riesgo. La quinta ola de la pandemia ha vuelto a afectar a las residencias de mayores, aunque la incidencia ha sido mucho menor gracias a las vacunas, el COVID ha dejado 62 fallecidos más en Castilla-La Mancha. Los positivos han bajado en la última semana, pero hay 45 casos registrados en ocho centros sociosanitarios. Comisión de Bienestar Social en las Cortes Regionales. El Gobierno de Castilla-La Mancha da cuenta de la quinta ola de coronavirus y cómo ha afectado a las residencias de la comunidad. Los datos oficiales arrojan una incidencia mucho menor, pero aún así se ha llegado a los 584 contagios en 87 centros sociosanitarios, que se ha saldado con 62 personas fallecidas. La quinta ola está afectando de forma muy diferente a las pasadas y nos fijamos para ello en los distintos indicadores que hemos tenido. El número de centros afectados como de personas ha sido muy inferior, así como la gravedad de los casos y las derivaciones al hospital también han sido mucho menores, como los fallecimientos. Las vacunas han impedido que la quinta ola haya vuelto a golpear con fuerza a este colectivo que ya alcanza el 99% de la población vacunada con la pauta completa. Una comisión que también ha venido acompañada de críticas por parte de los grupos parlamentarios. El PP recuerda los desprecios del presidente Emiliano García Page hacia las personas mayores y el encierro al que han sido sometidos. Miren, hemos sido los últimos en abrir los centros de día y los centros ocupacionales y las residencias han estado cerradas, creando muchísima incertidumbre, creando muchísima confusión y haciendo mucho daño a nuestros residentes y también a sus familiares. Ciudadanos, por su parte, ha recordado que a día de hoy las personas mayores de los centros sociosanitarios siguen sufriendo la pandemia y muestra de ellos que de los 20 fallecidos por coronavirus la semana pasada, ocho estaban en residencias de ancianos. La diputada de la Formación Aranja también se ha referido a los trabajadores de estos centros. La situación ha mejorado, por supuesto que ha mejorado, pero el estrés acumulado que tienen esos profesionales les está aún pasando factura a muchos de ellos y querría saber también si hay algo, alguna acción específica para esos profesionales que se han dejado literalmente la piel y su salud mental en muchos casos en esta pandemia. A día de hoy son ocho los centros sociosanitarios de la región que cuentan con algún positivo y hay 40 residentes y cinco trabajadores afectados. Comienzan los exámenes para las oposiciones del SESCAM en una veintena de categorías profesionales. Desde este fin de semana miles de aspirantes optarán a las 3.225 plazas convocadas. La categoría de pinche de cocina es la más demandada por los opositores. Un dispositivo de casi 900 personas velará por el correcto desarrollo de estas pruebas en el campus universitario de la fábrica de armas. Mascarilla y distancia marcarán los exámenes de la oferta pública de empleo del 2017 y 2018. Una OPE conjunta en la que el SESCAM oferta 3.225 plazas en 63 categorías profesionales. Los primeros en examinarse serán los 661 aspirantes a médico de especialidades como cirugía pediátrica, geriatría, neuroprimaria o urgencias. Los últimos los candidatos a alguna de las plazas de digestivo, ginecología, rehabilitación o urología. Pinche de cocina cerrará esta convocatoria del SESCAM. Esta categoría se convoca por primera vez en la historia y es la que más demanda tiene. El 20 de noviembre en las cinco provincias, 5.800 aspirantes, se examinarán para lograr alguna de las 200 plazas convocadas. Más noticias. El Partido Popular llevará al Congreso de los Diputados la situación de las lagunas de Villafranca. Según el diputado popular, Vicente Tirado, este humedal declarado reserva de la biosfera se encuentra totalmente seco y abandonado. Y lo primero sería llevar a cabo por las administraciones competentes, principalmente por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y la Junta de Comunidades, las actuaciones necesarias para la recuperación integral y la restauración hídrico forestal de las lagunas de Villafranca de los Caballeros. Una situación insostenible que necesita un plan integral de recuperación para salvar la flora y la fauna que alberga este lugar. El comercio minorista frena su recuperación. En Castilla-La Mancha las ventas del sector bajaron en agosto un 4,5% respecto al mismo mes del año anterior. Un descenso más acusado que la media nacional. En España las ventas del comercio minorista cayeron un 0,1% en el octavo mes del año. Son datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística que reflejan una bajada de la tasa interanual en 11 comunidades autónomas. En agosto las ventas del comercio minorista solo subieron en Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña. La deuda pública de Castilla-La Mancha alcanza los 15.652 millones, el 39,2% del PIB según los datos publicados este jueves por el Banco de España. La deuda se elevó en términos absolutos en todas las comunidades autónomas respecto al segundo trimestre del año anterior salvo en Asturias, Madrid y Navarra. El montante total del conjunto de las administraciones públicas subió en el segundo trimestre hasta el máximo histórico de 1,42 billones de euros situándose en el 122,8% del PIB. Asaja reclama soluciones a la Junta para terminar con los daños de los conejos en la agricultura. La Asociación Agraria asegura que llevan 20 años pidiéndole a las administraciones que pongan fin a la superpoblación de conejos y nunca cumplen con sus compromisos. Aseguran que no sirve el control de la población de conejos en cotos o parcelas de los agricultores si no está permitida su captura en carreteras, vías de tren, pantanos o riberas de los ríos. Por ello, piden a Adif y a las demarcaciones de carreteras que actúen. Asaja estima que ascienden a millones de euros los daños que los conejos provocan en cultivos e infraestructuras de regadíos y cables eléctricos. Hoy ha comenzado la primera de las ocho jornadas de huelga convocadas por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios. Renfe ha suspendido la circulación de 892 trenes, 625 de ellos de media distancia, un servicio que contará con el 65% de los servicios durante estos días. La operadora está reforzando la comunicación con los viajeros que se puedan ver afectados por los paros en los servicios de cercanías a B, larga y media distancia. Si usted tiene un billete para los días 1, 4, 5, 7, 8, 11 y 12 de octubre, Renfe se pondrá en contacto para ofrecer un cambio o anulación de billetes sin coste adicional. Detenidos tres jóvenes en Villacañas por robar en una vivienda de la localidad. En esta casa utilizada como segunda residencia la Guardia Civil sorprendió a tres personas en el interior robando distintos objetos. La llamada de un vecino a la policía local permitió activar el dispositivo. Al llegar los agentes observaron que la puerta de acceso a la propiedad había sido forzada. Cuando entraron en la vivienda los ladrones trataron de esconderse en su interior. Los tres detenidos de entre 19 y 23 años pertenecen a la misma familia. Dos de ellos tienen numerosos antecedentes delictivos y ya han pasado a disposición judicial. Pasamos a la actualidad local. Las obras de la bajada del barco están a punto de finalizar. El paso de vehículos y peatones se reanudará como muy tarde el lunes. Fue una de las zonas más afectadas por la dana al igual que la senda ecológica donde aún continúan los trabajos de recuperación. El ayuntamiento estima que los daños en la ciudad superan los 4,7 millones de euros. El paso de la dana por la ciudad ha dejado muchos desperfectos. Las riadas y el arrastre de tierras y escombros dejó en algunas vías del casco histórico socavones que impedían el tránsito de vehículos e incluso que resultaban peligrosos para los viandantes. La bajada del barco ha sido una de las más dañadas. El ayuntamiento procedió a su arreglo hace una semana. Hoy el viceportavoz municipal ha asegurado que como muy tarde el próximo lunes se abrirá de nuevo tras proceder al arreglo de todo el pavimento. La que no está aún finalizada es la intervención en la senda ecológica. La senda está cortada desde el puente de la Cava hasta la zona de la casa de las Piraguas. También está cortado desde el puente de Alcántara Nuevo hasta la Cornisa. Los daños provocados por la borrasca han sido muy numerosos. Por el momento ya se han cuantificado en 4,7 millones de euros aunque desde el ayuntamiento no descartan que la cifra vaya en aumento. Y seguimos hablando de los efectos de la dana porque el ayuntamiento ha confirmado hoy el movimiento de tierras en el entorno del arroyo de Ramabujas una situación que ha provocado que los restos de amianto que ya estaban sellados hayan vuelto a salir a la luz. Lo denunció ayer el Partido Popular y hoy lo ha confirmado el viceportavoz municipal. Asegura que la Junta y la plataforma Mi Barrio sin Amianto ya tienen conocimiento de ello y se va a actuar en los próximos días. Las diferentes riadas han provocado un movimiento de tierras uno en el núcleo 4 que es una parcela privada en ese núcleo todavía no se había acabado de trabajar ni mucho menos con lo cual se seguirá trabajando tienen constancia los técnicos de la Junta que en este caso como sabéis es su competencia también los técnicos municipales estamos al tanto sobre todo de la zona 2 de un núcleo 2 que no es nada catastrofista ha sido un movimiento de tierras muy leve. El ayuntamiento también pide a la oposición que dejen de mentir sobre este asunto y recuerdan que fue un gobierno del Partido Popular el que dio luz verde al vertido de los restos de Amianto en el barrio de Santa María de Benquerencia. La feria del vehículo de ocasión vuelve a la peraledad tras la pandemia sin una ubicación fija los empresarios recuerdan la importancia que tendría para la ciudad contar con un recinto ferial acondicionado. El ayuntamiento recoge el cuante y aseguran que el proyecto está sobre la mesa. A escasos metros de donde hoy se ha inaugurado la feria del vehículo de ocasión se instalará próximamente el nuevo cuartel de la Guardia Civil. La capital regional sigue sin un recinto ferial que permita acoger ferias periódicas y de distintos sectores. Es ya una demanda histórica de Fedeto. Pero sí que en eso lo reclamo no sólo como un sector sino como cualquier otro que me diga la noticia porque es importante y necesario. No necesitamos un recinto tremendo sino algo donde diariamente y mensualmente podamos hacer exposiciones de todo tipo. La última edición de la Feria del Automóvil se celebró antes de la pandemia en el aparcamiento de Safón. Entonces, justo enfrente estaba previsto que se ubicase el nuevo recinto ferial de la ciudad pero el ayuntamiento renunció a las obras a la espera del trazado del AVE a Extremadura y el proyecto de lo que pasó a llamarse Parque Fluvial está paralizado. Desde el Consistoria aseguran que la pandemia ha obligado a retrasar muchos proyectos en la ciudad. Los espacios comerciales no voy a citar otros pero los espacios comerciales es verdad que exigen ahora mismo una intervención para ese nuevo Toledo el Toledo post-Covid el Toledo del siglo XXI y entre ellos claro necesitamos un recinto ferial que nos permita desarrollar todas estas actividades y muchas más. De momento no hay sobre la mesa ninguna previsión para ubicarlo y las ferias seguirán siendo itinerantes. Lo es la del vehículo de ocasión que acoge estos días en la Peraleda casi 300 coches y lo será Farcama que se inaugurará la próxima semana en Tavera y La Vega. Y las obras de la primera fase del paseo Alberto Sánchez ya están adjudicadas una primera fase de acondicionamiento de este paseo que tendrá un importe superior al medio millón de euros. El plazo de ejecución es de seis meses incluye la rehabilitación integral del pavimento la recuperación de las zonas verdes la instalación de riego para su posterior mantenimiento o la mejora de la eficiencia del alumbrado público. Se trata de un adecentamiento en una zona muy próxima al Colegio Público Alberto Sánchez y que está muy deteriorada en los últimos años. También se repondrán bordillos y aceras en una superficie de 6.800 metros cuadrados. ¿Qué papel jugarán las ciudades en el futuro? Es la pregunta que ha centrado hoy la mesa de diálogo celebrada en Logroño y en la que ha participado la alcaldesa de Toledo. Milagros Tolón ha reclamado una mayor cogobernanza de las administraciones locales. Y es indispensable que ahora que se va a empezar a ver la financiación autonómica a la par se vea la financiación local porque los ayuntamientos sino las ciudades se quedan descolgadas. Ciudades que según la alcaldesa no pueden renunciar al cambio verde a la justicia social y a un desarrollo urbano sostenible. La parroquia de Santa María de Guadalupe acoge este domingo un taller de formación para los catequistas de la zona extremeña. Ejercicios espirituales, encuentros con el señor arzobispo, cursos de formación online son algunas de las propuestas de la delegación de catequesis para este año en el que no faltarán las jornadas de niños o los oratorios. Descubrir la belleza del Evangelio es el lema escogido por la delegación de catequesis para este curso pastoral 2021-2022. Una delegación que espera recuperar a lo largo de este año todas sus actividades y para comenzar este domingo 2 de octubre proponen el primer taller de formación para los catequistas de la zona extremeña en Guadalupe. Pero especialmente invitamos a los catequistas nuevos a los que por primera vez o en estos años hayan empezado a dar catequesis pues tienen una mañana será en cada una de las vicarías que intentaremos profundizar sobre el ser del catequista el saber del catequista y el uso de los catecismos y un poquito de pedagogía también a la hora de poder dar la catequesis. El objetivo de estos talleres que se realizarán por vicarías es profundizar en el directorio para la catequesis y explicar el contenido de la carta apostólica Anticum Ministerium con el que el Papa Francisco instituye el ministerio del catequista. Para dar a conocer en este curso el directorio que ha sido recién publicado el directorio de catequistas pues expresaremos también esa realidad de la belleza del Evangelio. Formación encuentros con el señor arzobispo jornadas sobre los oratorios con niños pequeños son algunas de las actividades que pondrá en marcha la delegación de catequesis este curso un curso que por segundo año consecutivo ofrecerá a los catequistas la posibilidad de hacer ejercicios espirituales. También habrá en dos lugares distintos de la archidiócesis en Talavera de la Reina y aquí en Toledo que es tan importante que el catequista pueda tener un ordiar de oración un ordiar de revisión de vida vivir esa gracia de los ejercicios. Guadalupe acoge este domingo el primero de los talleres de formación para los catequistas de las parroquias extremeñas y el día 9 se celebrará este encuentro con los catequistas de Talavera de la Reina en la parroquia de los Santos Mártires. El 16 de octubre será en Quintanar de la Orden y el 23 de octubre en la parroquia San Juan Bautista de Fuensalida. El Festival de Música al Greco levanta el telón descubriéndonos a uno de los grandes compositores toledanos del siglo XVIII Manuel Canales. Un autor que se codeó con los grandes como Bocherini o Haydn y cuya obra será interpretada por el cuarteto de música Trifolium. La primera cita de esta octava edición será en San Pedro Mártir. Dejó dicho Goethe que un cuarteto de cuerda es el resultado de la conversación de cuatro personas inteligentes. El cuarteto musical como formación surgió en el siglo XVIII. Goza de muy buena salud en nuestros días y esta fórmula ha sido la elegida para inaugurar la nueva edición del Festival de Música al Greco que comienza este sábado. Será el cuarteto de cuerda Trifolium quien suba el telón en la iglesia de San Pedro Mártir para ofrecer un programa en el que estará presente una obra de Haydn junto con Bocherini el creador de esta formación musical y del desconocido por ahora compositor toledano Manuel Canales. Es un concierto que tiene un interés musicológico muy importante porque es una no una recuperación puesto que los cuartetos de Manuel Canales ya han sido grabados ya hay registro discográfico de ellos pero sí yo creo que sí viene bien recordar la importancia musicológica que tiene este compositor en la historia de Toledo y en la historia de la musicología hispana respecto de música de cámara. Porque Manuel Canales es desgraciadamente un compositor por descubrir al menos en Toledo. Murió con apenas 39 años pero en esa corta vida atesora además de numerosas vicisitudes personales un currículum musical que le llevó a acodearse con autores como los ya mencionados Haydn y Bocherini sus obras fueron publicadas en Londres y desde Toledo viajó a la Corte de Madrid. El encargado de descubrirnos al gran público a este compositor es Carlos Martínez Gil. Tiene trascendencia más allá del localismo toledano tiene aquí su trayectoria tanto al principio porque fue seis con el maestro de capilla que yo estudié Jaime Casellas hasta 1763 pero luego parece que se marcha a Madrid trabaja en los teatros del Príncipe y de la Cruz. El concierto de Trifolium es el primero programado en el Festival de Música al Greco que comienza así esta nueva edición con toda la experiencia acumulada tras siete ediciones anteriores que han tenido el reconocimiento de la crítica y el público. Es una buena manera de reunirnos este sábado los toledanos que lo deseen para poder escuchar a Manuel Canales y descubrir tanto como las personas a las que hemos acudido para que nos nos relaten un poco nos orienten sobre la vida de este toledano tan importante. El primer concierto del Festival de Música al Greco se celebrará el próximo sábado 2 de octubre a las 8 de la tarde en la Iglesia de San Pedro Mártir. La Plaza de Armas del Puente de Alcántara los restos de Artificio de Juanelo o el ruinoso Estado del Alcázar es el viaje en el tiempo que nos propone Toledo Olvidado y que nos lleva a 1857 gracias al fotógrafo francés Eugène Sébastri. Es todo un tesoro es el mayor registro de fotografías de entonces de un mismo autor. Una de las primeras fotografías de la calle Ancha la Plaza de Armas del Puente de Alcántara con las desaparecidas puertas de San Ildefonso y Alcántara. Los restos del Artificio de Juanelo Turriano Ver casi 40 fotos de tu ciudad tomadas por el mismo autor hace 164 años no es algo que suceda todos los días dice Eduardo Sánchez Butragueño en la última entrada de su blog y nos propone un viaje en el tiempo así de especial. El fotógrafo francés Eugène Sébastri visitó Toledo en 1857 dejándonos un legado tan impresionante en cantidad cerca de 40 imágenes en formato estereoscópico como en calidad sirve para hacernos una completa idea de cómo lucía la ciudad por entonces mediados del siglo XIX momento histórico en el que la fotografía se iba abriendo camino después de su creación poco tiempo atrás. Y así nos topamos con la catedral con la puerta del Cambrón las dos puertas de Bisagra la vieja y la nueva y nos acercamos a un río Tajo muy diferente con los molinos de Daicán o los molinos de Saelíces. Y por supuesto el verdadero tesoro cuando uno viaja a una ciudad y quiere inmortalizar para siempre la estampa que mejor la define sus vistas panorámicas. Si quieren poner rostro al autor esta fotografía suya es de 1862 y si quieren disfrutar más con este viaje en el tiempo echen un vistazo al blog Toledo Olvidado. Eugène Sébastre visitó otras muchas ciudades españolas y fue la revista Lumière de París la que en 1958 publicó estas imágenes que sin duda disfrutarían sus lectores pero seguro que no tanto como lo hemos hecho nosotros 160 años después. José, ¿qué haces aquí por el pueblo? Pues mira he venido a hacer lo de mi padre que lo tenía todavía pendiente y nada ¿y vosotros qué tal? Nosotros todos muy bien ¿y el chiquillo? El chiquillo está enorme Si lo ves no lo conoces Tenéis que venir más a menudo El motivo de José Eurocaja Rural El cielo de Toledo amanecía encapotado y quien se haya encargado de desencapotarlo como dice el trabalenguas buen desencapotador ha sido porque lo cierto es que el panorama era muy diferente al mediodía tiempo soleado y mucha manga corta el termómetro sigue en ese veranillo propio de finales de septiembre regalándonos jornadas agradables de temperaturas suaves en la capital y en el resto de la provincia aunque mañana llegan nubes esperamos intervalos de nubes medias y altas en toda la región con probables brumas y bancos de niebla matinales y temperaturas con pocos cambios en el caso de la provincia de Toledo también el día estará nuboso y el termómetro en el caso de las máximas estará un poco más alto en 29 grados que se alcanzarán en Talavera la mínima mañana será de 13 así llegamos al final de nuestro tiempo informativo gracias por su compañía y recuerden que les esperamos aquí mañana con más noticias hasta ese momento feliz noche Música 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 Música